Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Erling Haaland ya está en la recta final de su recuperación de la lesión que sufrió el mes pasado. El crack noruego sigue estando en los focos de todos los medios que le siguen vinculando con varios clubes europeos, entre ellos el Barcelona y el Real Madrid, aunque este último ya lo descartó para cerrar el fichaje de Kylian Mbappé. Atención, noticia bomba de última hora, una fuente alemana muy importante y muy cercana al entorno de Haaland acaba de informar que Erling le dijo textualmente a su todavía club, el Borussia Dortmund, No quiero saber nada, ni de Real Madrid, ni de ningún otro club que no sea el Barcelona. Solo pienso y quiero y voy a jugar en el club que más deseo, el FC Barcelona. Y además lo voy a hacer en este mismo año 2022. Sin lugar a dudas, lo que está demostrando Erling Haaland es ser un culé de pura cepa. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, fuerza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.